Además dijo que Tommy Motola era maltratado por Thalía. Él te va a agarrar como un chicle, te va a meter en su boca, te va a sacar todo el sabor. Y fue tener un pánico de todas esas cosas. Mamá me dijo, pero es que es lo peor que vas a hacer, pero cómo te atreves a siquiera pensar eso. Supuestamente, Thalía sí sabe de la infidelidad por parte de Tommy Motola. Y por eso lo trata bastante mal, dice que incluso lo trata peor que a sus propios chalanes. Al parecer ese cuento de hadas, en realidad no era tan feliz, y ese vivieron juntos para siempre parece que está por terminar. Fuentes cercanas a Tommy Motola y a Thalía, aseguran que ellos no son felices. ¿Hubo alguna duda? Hubo una duda. ¿Sí? Hubo una duda. Y que después de haberle puesto el cuerno a Thalía, Tommy está con ella simplemente porque se tiene que aguantar. Al parecer, a ellos solamente les importan el que dirán y las apariencias. Pero la realidad es completamente diferente. Pero eso sí, frente a medios de comunicación, ellos son la pareja más enamorada del mundo. Pero las cosas cambiaron cuando Thalía se enteró del cuerno por parte de Tommy Motola. A partir de ese momento lo trata como si fuera su trabajador, y es que supuestamente los medios de comunicación, dieron a conocer que Tommy Motola, le puso el cuerno a Thalía con la cantante peruana Leslie Chau, con quien compartió un tema con Thalía hace algunos años. Leslie sin pena alguna, dio a conocer en una entrevista que nada de eso era cierto, que ella ni siquiera conocía a Tommy en persona. Pero por alguna extraña razón, ni Tommy Motola, ni Thalía han dicho algo al respecto. Simplemente se dedicaron a publicar en sus redes sociales su día a día, pero por separado. En otro contexto, según la ex empleada, aseguró que ella nunca firmó un contrato de confidencialidad. Y reveló que Tommy y Thalía nunca han dormido juntos, ellos ni siquiera comparten el mismo baño. Y hasta le dio a Chisme No Like, algunas imágenes de la supuesta casa donde ellos viven juntos pero no revueltos. A pesar de todo para muchas personas, lo que les preocupó fue que dieran a conocer que Thalía trata extremadamente mal a Tommy Motola. Solamente por desquitarse lo que le hizo, supuestamente poniéndole el cuerno con la cantante peruana Leslie Chau. Y quién sabe, probablemente Thalía se enteró de otros deslices por parte del productor musical. Por esta razón, esta ex empleada asegura que lo trata muy, pero muy mal. Por si esto no fuera suficiente, esta ex niñera que no firmó el contrato de confidencialidad, aseguró que Thalía tiene el mal de Peter Pan, y que ella, a pesar de sus 50 años, se sigue comportando como una niña de 15 años. Debido a esto, muchos fanáticos de la cantante han empezado a notar que en sus redes sociales, efectivamente Thalía habla con voz de niña chiquita, o de repente se viste de una manera algo extraña. Por si esto no fuera suficiente, incluso hemos visto a Thalía jugar con muñecas, por lo que ahora distintos medios de comunicación han dado a conocer que después de dos décadas juntos, ahora sí el matrimonio de Thalía y Tommy Motola está colgando de un hilo. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!